Banco República, nuestro banco país. Cuando salimos a las rutas en épocas de siembra, ya sea de gruesa o sea soja, como le dicen los argentinos, o de fina, con los cultivos de invierno nuestros, vemos a la vera del camino muchas sembradoras ERCA, quizá no tantas como las que ERCA mismo quisiera, pero bueno, comienzo tienen las cosas, ERCA pisó nuestro país desde hace mucho tiempo, muchos operadores, prestadores de servicios y productores que les han sabido de las bondades de este tipo de sembradoras. Y hoy estamos con alguien que nos puede decir justamente cuál es el proceso y cuál es la idea de ERCA, porque estamos con José Mezano, que es supervisor regional de la fábrica, y bueno, estamos en el stand de ERCA aquí en Expo Activa Nacional. Bienvenido, José, a nuestras intervenciones desde esta muestra. Y bueno, contame un poquito precisamente esto que yo estaba dándote pie. Bueno, así es, muchas gracias por tus palabras. Así es, ya acá presente de hace más de dos décadas, y trabajando juntos en este momento con ERCA Uruguay, con el amigo Joaquín, y bueno, apoyando en este momento la participación en Expo Activa. Hemos estado hablando de la importancia que tiene ERCA en la producción y desarrollo de sembradoras. Constantemente mejorando la tecnología para que mejore la colocación de la semilla en la tierra para que ésta germine y dé los frutos que se esperan, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso? Así es, sí, sí, esto es una tarea diaria de ir actualizándose con las nuevas tecnologías que llegan al mercado. Y más de todo acá en los suelos uruguayos donde las exigencias son mayores. Siempre haciendo todo el esfuerzo para que el productor tenga su fruto. Así que bueno, siempre escuchando, escuchando al productor, viendo las necesidades que él tiene y con todo eso se llega al producto final. Las sembradoras que vienen al Uruguay, ¿vienen con algún elemento adicional tecnológico pensando precisamente en que es una tierra diferente a la que habitualmente funcionan estas sembradoras? Sí, sí, así es, así es, y va como que va cambiando año tras año, pero sí, siempre pensado para cuando las máquinas llegan acá a este suelo que puedan responder ante las necesidades que el cliente. Sí tiene algunas diferencias con las sembradoras que se utilizan allá en Argentina, ¿no es cierto? Ustedes están instalados en la ciudad de Armstrong, una ciudad que se caracteriza precisamente por las plantas de producción de maquinaria agrícola de Argentina, ¿verdad? Y hablábamos antes de empezar la nota que hay mucha mano de obra en ERCA, ya que se mantienen algunas cosas casi artesanales que se plasman en definitiva en la tecnología de punta que hoy se utiliza. Así es, sí, ERCA entablado, ubicado en el centro de la provincia de Santa Fe y en el centro del país prácticamente, y sí, todavía se trabaja de una forma artesanal, es una familia en la cual nos conocemos todos, operarios ya de muchos años de trabajo y en algunas ocasiones sus hijos, hasta en algunos pocos casos, pero sus nietos trabajando, así por eso siempre repetimos la palabra que es una familia, somos una familia. Así que sí, sí, eso se conserva, se conserva totalmente. Cuando se compra un equipo de esas características que tiene un elevado valor, pero también una necesidad de trabajo constante una vez que se le pone en marcha, uno piensa qué tipo de respaldo postventa se tiene, no sólo a través de su representante, sino a la respuesta de fábrica del reclamo del representante que ha recibido a su vez la solicitud del usuario del equipo. Así es, en el primer momento se tiene cuidado en cada componente de la sembradora, en la terminación final de que le llegue al cliente el producto de la manera perfecta, y luego sí, ya acá en Uruguay y ya en el campo, se le da el asesoramiento necesario viajando desde allá hacia acá prácticamente mensualmente con cada implemento que llega. Bien, ¿cuál sería el mensaje que le da el representante de ERCA hoy a los uruguayos, a los agricultores uruguayos que están ya pensando en la revancha que le tienen que dar los cultivos de invierno, es decir, la fina para ustedes, tras una zafra que ha sido para el olvido? Primeramente, bueno, agradecer la confianza de todos estos años que nos han brindado y darle el aliento para que juntos podamos afrontar esto, que como usted bien dice, está complicado, pero que tenemos que salir adelante y se hace tomados de la mano junto al productor, junto a la fábrica, junto al representante, y que vamos a salir. ¡Gracias!